Por amor se entregó el Salvador Por amor al Calvario llegó Ese amor con que Cristo me amó Yo no puedo cambiar ese amor Ese amor con que Cristo me amó Yo no puedo cambiar ese amor Traspasando su cuerpo por vos Duros clavos de inclemencia y dolor Roja sangre su rostro bañó Por llevarme a esa bella mansión Con la sangre su rostro bañó Por llevarme a esa bella mansión Me pregunto quién fue el que pecó Si fue Cristo, si fuimos tú y yo Pegador, conversemos los dos Que por todos mi Cristo murió Pecador, conversemos los dos Que por todos mi Cristo murió Pecador, conversemos los dos Que por todos mi Cristo murió Pecador, conversemos los dos Gracias a todos Gracias.